Bienvenidos a la parroquia San Atanasio, que queda en el barrio La Nueva Villa de la Iguaná. Estamos en la Vicaría Occidente, en el archiprestazgo de San Juan Evangelista. San Atanasio, un padre de la iglesia que defendió precisamente la divinidad de Cristo frente a Nestorio. Y la parroquia de San Atanasio tiene bastante relación con el estadio de San Atanasio. Precisamente el estadio de Atanasio es donde las personas del barrio trabajaban y por eso el párroco de la época le puso este nombre. En 1986 fue fundada para ayudar a tantas personas que lo necesitan de nuestro barrio. La parroquia de San Atanasio cuenta con una comunidad neocatecumenal. Yo he sido egresado del seminario Redentor y Mater Medellín. He estado aquí como párroco hace cuatro años. Trabajamos con los niños, con los jóvenes. Hay bastante población que viene de Venezuela, migrantes, que precisamente vienen a buscar en la iglesia ese amor de Dios, esa proclamación de la buena noticia. Y la parroquia de San Atanasio quiere anunciar el evangelio siempre a todas las personas, a los pobres, a los débiles. Por eso, bienvenidos a nuestra parroquia. En estos cuatro años yo he visto como Dios me ha madurado poco a poco y me ha concedido el don de amar a las personas, amar a los pecadores, servirles con generosidad y recibir de ellos como la alegría que tienen, el entusiasmo frente a las adversidades de la vida. Trabajan en los semáforos, trabajan en los obreros, etc. Y tiene una alegría que realmente lo llena a uno de convicción del amor de Dios y de la fuerza del evangelio que ha sido proclamada en estos años en nuestro barrio. Muy bien, como ustedes ven, el barrio está ubicado casi en todo el centro de Medellín. Tenemos el Cerro El Volador, un espacio bellísimo donde las personas hacen ejercicio, pueden recrear la cultura, etc. Y también en nuestro barrio se firmó la película La Vendedora de Rosas. En su época se estigmatizó, pero realmente queremos volver a resaltar la cultura que tiene este barrio frente a las adversidades, se han podido superar y sobre todo son personas que realmente trabajan por la sociedad, quieren a la sociedad y buscan salir adelante.